La obesidad es una enfermedad muy común en nuestros días, pero imagine darle un tratamiento integral donde participen profesionales de medicina, nutrición o salud pública. Precisamente ese es el objetivo de la Facultad de Medicina, con la oferta de un curso interdisciplinario o corredor, donde pueden participar conjuntamente estudiantes de las diferentes disciplinas en salud. Y ese es el enfoque que queremos dar, es decir, que no pensemos que solo una disciplina es la que va a resolver los problemas de salud, sino que hayan enfoques y abordajes conjuntos, pero que eso no se piense una vez que ellos están formados, sino que se piense desde antes de que ellos se gradúen como profesionales. El curso es promovido por el Programa Interdisciplinario para la Innovación de la Docencia en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, una iniciativa que busca el abordaje interdisciplinario de temas comunes en la docencia en salud y el desarrollo de actividades académicas. La idea es un curso en donde ellos puedan interaccionar entre ellos y formar grupos de distintos estudiantes para ir a una comunidad a abordar distintos temas en el tema de salud. La propuesta que tenemos en temas es un curso relacionado con ambiente y salud, precisamente para que los estudiantes del área de la salud, desde esa facultad, entiendan las externalidades que implica atender la salud. El curso se impartirá el próximo año y será no disciplinar, por lo que puede ser tomado por estudiantes de diferentes carreras de salud. El curso se encuentra adscrito a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica y forma parte del proyecto de docencia multiversa, por lo que tendrá una plataforma virtual y recursos audiovisuales para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¡Gracias!